Con el objetivo de educar y concientizar a la población piruana sobre las medidas de prevención, conductas y estilos de vida saludables, la Dirección Regional de Salud Diresa llevó a cabo el lanzamiento de la Semana de Lucha contra el Cáncer, la cual se extiende del 17 al 28 de octubre. Se ha programado una serie de actividades de capacitación, tanto para la comunidad como para nuestro sector salud, porque es importante que la población sepa detectar, hacerse el autoexamen de mama, acudir a tiempo para sus exámenes de descarte de algún tipo de cáncer. Es importante específicamente, por ejemplo, cáncer de coyuterino. Todas las mujeres tienen que saber que una vez al año deben hacerse su papanicolado o si es que presentan alguna molestia, algún síntoma o signo, digamos, reaccionado, tendrían que acudir inmediatamente con su ginecólogo para que haga una evaluación correspondiente. Los tipos de cáncer con mayor incidencia son de mama y cuello uterino en las mujeres, así como de próstata y estómago en los varones. Otros tipos de cáncer frecuentes son cáncer colorectal, tiroides, pulmón y linfomas. Esta serie de actividades se han programado durante esta semana, así como las capacitaciones reiteradas al personal de la salud, porque también tiene que estar atento al personal de la salud para poder evidenciar o para poder observar los signos y síntomas que podrían estar, digamos, presentándose en un paciente y de esta manera hacer la solicitud de exámenes de desarte necesarios y a tiempo, ¿está? Sí, en diferentes lugares de la región, dentro de nuestros establecimientos de salud, así como en la comunidad. Entonces, esto es de acceso público. Acaba indicar que a nivel de región, los centros de salud vienen realizando diversas campañas de despistaje de cáncer de próstata, mama y cuello uterino. En el 2021 se registraron 111 muertos a nivel regional por cáncer de próstata, mientras que en el 2022 la cifra llega a 74. En el 2021, 74 personas murieron a causa del cáncer de mama y en este 2022 se registran 47 decesos a causa de esta enfermedad.